Las cifras siguen preocupando a las autoridades. Hasta la fecha se registran 13.930 percances, 6.839 lesionados y 873 fallecidos. Los lesionados tenemos una diferencia de más de 515 lesionados más, es lo que yo le decía. Fallecidos tenemos lamentablemente 31 fallecidos más en lo que va del año. El promedio de accidentes diario es de 55 y la mayoría son por irresponsabilidad de los conductores. La principal causa es invadir el carril, la otra es la distracción del conductor, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar las señales prioritarias. La policía de tránsito insiste en que los motociclistas se legalicen, pues muchos no portan tarjeta de circulación ni licencia. Tenemos un total en el año de 49.973 infracciones de tránsito en conductores de motociclistas. Por ejemplo, tenemos 2.373 sancionados porque no portan su tarjeta de circulación. También piden a los automovilistas que los respeten para evitar tragedias. Mucha gente no respeta también a los motociclistas porque se ven en una forma vulnerable y sobrepasan incluso las motos y no respetan la distancia reglamentaria para las motocicletas. Se continuarán realizando controles para detectar a quienes no respetan el reglamento de tránsito. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.